New Orleans a primeros de abril en el noventa y cuatro Él está condenado a morir por amar demasiado Si quisieras ahora venir y acabarte una vez con mi vida Yo te lo pido blanca mujer que me lleves a tu eterna guarida Tengo tantas ganas de ti pero no puedo llevarte ahora Te toca todavía vivir porque aún no te ha llegado la hora Soñó una foto virtual de su amor enlutado Él está condenado a morir por amar demasiado Si quisieras ahora venir y acabarte una vez con mi vida Yo te lo pido blanca mujer que me lleves a tu eterna guarida Y tengo tantas ganas de ti pero no puedo llevarte ahora Que aún no te ha llegado la hora Nadie quiere nada de mí Y tú quieres que te quite la vida Pero no soy dueña de mí Solo espero la campana hacia arriba